Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. ¿Han visto qué linda imagen de Nuestra Señora? ¿Han visto cómo el niño Dios está totalmente abandonado en las manos de ella? Así debemos de ser nosotros, abandonarnos en las manos de Nuestra Señora. Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche, San María, de hoy. ¿No les hace recordar esta mirada entre el niño Dios y la Virgen? Esa frase de, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. ¿Cuánta bondad se ve en esta mirada? ¿Cuánto cariño, cuánta ternura, cuánta unión? ¿Y no les gustaría estar así, en brazos de Nuestra Señora, así como el niño Dios lo está aquí, en esta bella imagen? El niño Dios era Dios, era Dios hecho hombre. Y se abandonaba en las manos de su Santísima Madre, lleno de confianza en ella. El abandono en las manos de Dios. ¿Qué virtud importante para nuestros días? ¿Y qué virtud importante para nosotros poder alcanzar de Dios esas gracias que nosotros necesitamos? Muchas veces nosotros pensamos que el relacionamiento con Dios es, yo hago, Él me da, yo hago, Él me da, yo hago, Él me da. Y no es así. Muchas veces nosotros estamos paralizados en la vida espiritual porque pensamos que yo tengo que merecer para que Dios me dé. Y se nos olvida que de parte de Dios no merecemos nada. Somos pecadores y solo recibimos de Dios los dones porque Dios es misericordioso. Muy diferente es si nosotros llegamos delante de Dios y le decimos Señor, yo no soy nada, no tengo nada que darte, pero sé que tú me puedes dar todo. Y nos abandonamos, nos dejamos cargar por nuestra Señora, nos dejamos cargar por Dios para que Él haga su obra en nosotros. Dios nos redimió por amor, Dios nos ha creado por amor y lo que Dios nos da es porque Dios nos ama. no quiere decir que Dios sea un alcahuate, no. Quiere decir que si nosotros reconocemos nuestra indigencia espiritual, si nosotros reconocemos nuestra contingencia espiritual, si nosotros reconocemos que sin Dios nada podemos y nos abandonamos en sus brazos, ahí está el secreto para poder recibir de parte de Dios gracias y gracias y gracias porque muchas veces Dios no nos auxilia porque nosotros no queremos recibir ese auxilio porque somos nosotros los que con nuestras fuerzas queremos sobrepasar las dificultades y Dios pacientemente nos espera hasta que nos caigamos para que reconociendo nuestra caída busquemos su auxilio y allí Él pueda ayudarnos. hoy por hoy en medio de la incertidumbre en la cual vivimos muchos por pensar de esta manera equivocada, de esta manera orgullosa por la cual somos nosotros los que con nuestras fuerzas debemos de conseguir las cosas y por no tener fe y abandonarse en las manos de Dios delante de la incertidumbre que vivimos hoy en día se desesperan y cometen errores y a veces errores graves ¿por qué? porque no han sabido practicar ese abandono en las manos de Dios ese abandono que precisa de confianza que precisa de fe y que precisa de tener la certeza que nunca de los nunca nosotros seremos abandonados si nosotros con toda confianza nos dejamos cargar por nuestra señora así como lo está haciendo el niño Dios vamos a pedir a nuestra señora en las buenas noches a María de hoy que en medio de las incertidumbres de este mundo nosotros podamos practicar esa virtud del abandonarnos en sus manos y que nosotros podamos decir mírame con compasión no me dejes madre mía nunca nuestra señora nos va a abandonar nunca nuestra señora nos va a despreciar nunca nuestra señora nos va a dejar sin su auxilio buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches madre mía Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, ¡qué maravilla! María, vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, ¡oh María! Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches, buenas noches María, buenas noches Madre mía. Buenas noches Madre mía.